Hoy, en 678, se suman nuevas voces. Nadie creyó la operación Miedo. Jorge, vos que sos un tipo que generalmente ha criticado a todos los gobiernos, viste que ahora está instalada la idea de que algunos periodistas tienen miedo. ¿A vos te pasa esto? No, eso es una estupidez para vender libros. O sea, dijémonos de joder. Ya sabemos quién habló. Viste, Majul fuerte estuvo, ¿eh? Sí. Pero después le contestó que fue a Liberti, ¿no? A Liberti le contestó muy bien. A Liberti le contestó. Le contestó muy bien, ¿sabes por qué? Porque realmente, hablar de miedo, yo he sentido muy poco, pero he sentido las amenazas en otra época. Al señor y a mí nos amenazaron cuando estábamos por entrenar pan y circo en el año 1982 con dictadura. Nos amenazaron de muerte. Entonces hay que reservar las palabras y no mezclarlas con todo. No volverás en tu corazón. Para el monopolio está prohibido pensar distinto. Yo como actriz estoy enfrentada a un monopolio y es grave que yo esté en una lista negra. Lo que acaba de pasar con la ley que acaban de revocar de que todas las personas a las que habían echado y habían mandado, que llevaban 30 años en el Colón y las habían mandado a trabajar en hospitales haciendo tareas administrativas, las tienen que volver a reincorporar porque eso fue ilegal. Eso no sale en ningún lado. Nadie sabe lo que está pasando en el Colón. ¿Por qué? Porque los monopolios hoy necesitan estar a favor del Mato y para estar en contra del gobierno. Banderas brujas, banderas negras, denuncio blanco en tu corazón. Denuncian por prevaricato a los abogados de Noble. Página 12. Defienden a la imputada y a las posibles víctimas. Denuncian por prevaricato a los abogados de Ernestina Herrera de Noble. En la resolución firmada ayer y difundida hoy, la nueva juez del caso Noble denunció a los abogados por el supuesto delito de prevaricato a raíz de haber supuestamente defendido en la causa a una imputada, Herrera de Noble, y a posibles víctimas. Sus hijos adoptivos, Felipe y Marcela Noble Herrera. Se viene la adopción gay, un conmovedor Pepito Cibrián. Yo supongo que los señores diputados que han votado en contra de esta ley habrán salido corriendo a adoptar hijos, niños que están en la calle muriéndose de hambre, siendo vejados por padres heterosexuales, tirados en basurales por padres heterosexuales, humillados por padres heterosexuales. Y no dudo que los señores diputados y todos aquellos que están en contra de la adopción de los homosexuales por parte nuestra, de niños, deben estar corriendo. Es más, al pueblo argentino le comunico que a partir de mañana ya no hay más niños en la calle. Macri cada día más complicado. A propósito de la candidatura presidencial de Macri, ¿no ve usted que, como dirigente de la oposición, que hay demasiados candidatos a presidente de la oposición? Si tengo que ser realista, tengo que decir que la veo complicada para el 2011. Tal vez para el 2015 la veo mucho menos complicada. La veo complicada para el 2011. 6, 7, 8 y un fan sorprendente. Yo soy el único no oficialista que ve los programas 6, 7, 8, duro de doma. ¿Lo ve? ¿Lo ve? Me gusta, a mí me gusta, me encanta. Aparte me ayuda a pensar y también muestra otra realidad que muchas veces... Eso es lo bueno, porque si uno se queda con TN... No, 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 a mí me gusta pensar, podré discutir, podré pelear. Cuando la noche es más oscura, se vería en tu corazón. Arranca 6, 7, 8. Cierra la apertura otro fan del programa. Mi martín fierro número 10. Nunca puedo estar normal. De los 10 habrán sido 6, 7, 8. 6, 7, 8. Yo cuanto más salto, trepa el monito. Así es la vida y el culo más se debe. Yo sé que no puedo ganar. Algo más que un par de promeses son. Tienes que la revolución y cantar. ¡Vamos, todavía! Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a 6, 7, 8. Ustedes saben, los acompañamos durante una hora y media en este habitual resumen crítico... ...de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, tengan ustedes muy buenas noches. Hoy contamos con la presencia del jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires... ...el señor Alberto Pérez. ¿Cómo te va, Alberto? ¿Qué tal? Bienvenido, ¿eh? Gracias. También está con nosotros la diputada nacional por el Frente para la Victoria, Juliana Dittulio. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Bienvenida. Gracias. Muy bien, vamos con el primer tema. Tiene que ver con la situación desencadenada a partir de la denuncia de Florencia Peña... ...de que se sentía en listas negras. Esto llevó a tener una entrevista con Ernesto Tenemo en el programa de radio de Radio Mitra a la tarde... ...y hablaron sobre el pensar distinto y sus consecuencias. Vemos el informe.